Ah, veintisiete. ¡Sádica! Si no hay cornito, no sé grabarlo, dembo. Tú quieres que yo abuse, que te dé galletas, te ocupa la cara. Tú eres sádica, tú te has pasado mal y yo fui un tío con tu bala. Un malo y malo, lo que tú buscabas, que te ropa los pandas y te la sacara. Hoy ya algo para... Me llevaste para el 40 y me drogo y me puse puta. Te mamesé todo hasta te rompí la blusa. Yo soy una sádica y eso es lo que te gusta. Te gusta que te rompe el culo, yo sé que eres una asquerosa. Me llevaste para el 40 y me drogo y me puse puta. Te mamesé todo hasta te rompí la blusa. Yo soy una sádica y esto es lo que te gusta. Me gusta que te rompe el culo, yo sé que eres una asquerosa. Tú es una linarosa Tú es una linarosa Tú es una linarosa La niña tome linda ya que dale, ni toco los instrumentales Fundio de biela quemó los ramales Me llevaste pa' la 40 y me enroga y me puse puta Te mamesé todo hasta te rompí la blusa Yo soy una sadica y esto es lo que te gusta Te gusta que te rompe el culo y yo sé que era una asquerosa Me llevaste pa' la 40 y me enroga y me puse puta Te mamesé todo hasta te rompí la blusa Yo soy una sadica y esto es lo que te gusta Te gusta que te rompe el culo y yo sé que era una asquerosa Me llevaste pa' la 40 y me enroga y te aclaro que eres un malo que yo iba a querer robarte Te estoy buscando comer fronca, no te quiero pa' chullarte Te estoy batiendo el peine y ya me dio paso, bate Pásame la tola que esta vera no se embala Quiero que tú me dobles con malicia pa' entregarla Está seca la garganta, quiero whisky pa' mojarla Yo te voy a mando una foto, pero tienes que borrarla Soy una fruta, yo voy a jarte de puta Coge el yuki pa' la 40 y con dos amigas con fruta Lo que te enseñó la calle, bajan mi bloque y se asusta Ando me taché la venida, no tengo buena conducta, eso me gusta Me llevaste pa' la 40 y me enroga y me puse puta Te mamesé todo hasta te rompí la blusa Yo soy una sadica y esto es lo que te gusta Te gusta que te rompe el culo y yo sé que era una asquerosa Me llevaste pa' la 40 y me enroga y me puse puta Te mamesé todo hasta te rompí la blusa Yo soy una sadica y esto es lo que te gusta Te gusta que te rompe el culo y yo sé que era una asquerosa SADICALOS SADICALA, LA PARA DE LA PARA, LA PARA DE LA PARA TEMOS ENDAÑAU, MODO CABRA ¡Suscríbete al canal!